El Buen Pastor Seguí recordando en casa Esta solito celda, leyendo aquella carta La que su hijo envió Le dice que le extraña y que ha llorado mucho Y le ha pedido a Dios Le piden ese ruego que le diga a su hijo Su hijo el Buen Pastor Que la suelte a su madre porque la tiene presa Si es el hijo de Dios Lo que pasó, lleva un paquete como todos los días Y en una esquina que ella no presentía A la zapada esperaba la justicia Que la llevó Y así quedó su familia destruida Ella sabía que eso no era la gloria Pero jamás pensó que le iba a pasar El Buen Pastor Las lágrimas le caen ahora en esa carta Son un recuerdo cruel De todo lo que hiciste por criar a tu hijo Al margen de la ley Ahora no comprende Un día va a saber lo que no lo hiciste bien Y que aquel Buen Pastor No es el hijo de Dios No es el hijo de Dios Si no Si no la cárcel Lo que pasó, lleva un paquete como todos los días Y en una esquina que ella no presentía A la zapada esperaba la justicia Que la llevó Y así quedó su familia destruida Ella sabía que eso no era la gloria Pero jamás pensó que le iba a pasar Barrio General Paz Los Olmos Barrio Parque José Ignacio Díaz Cabildo Primero de Mayo Acosta La Pellú La Violeta Villulquiza Villa Marta Mario El Tachito Vamos Guiñazo Lo que pasó Llevo un paquete como todos los días Y en una esquina que ella no presentía A la zapada esperaba la justicia Que la llevó Y así quedó su familia destruida Ella sabía que eso no era la gloria Pero jamás pensó que le iba a pasar Lo que pasó Llevo un paquete como todos los días Y en una esquina que ella no presentía A la zapada esperaba la justicia Que la llevó Y así sabía que eso no era la gloria Ella sabía que eso no era la gloria Pero jamás pensó que le iba a pasar Arrraga ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.